Vamos a demostrar la ley de la composición constante de Proulx en el ejemplo que vemos allí que dice si se tiene el tetrahidruro de platino o también llamado hidruro platínico o hidruro de platino 4, estoy nombrando las tres nomenclaturas, ¿cuántos gramos de platino se pueden combinar con 800 gramos de hidrógeno? Entonces, como primer paso vamos a extraer los pesos atómicos de este compuesto, en este caso platino e hidrógeno. Extraemos sus pesos atómicos. Entonces, ¿de dónde sacamos esos valores? De nuestra tabla periódica. Aquí tenemos platino 195 y de hidrógeno ya sabemos que es pur. Multiplicamos por los índices respectivos que posee esta formulita. Platino multiplicamos por 1 y el hidrógeno multiplicamos por 4. 195 por 1 sigue siendo el mismo valor y expresamos en gramos. 1 por 4 es 4, expresamos en gramos. Una vez extraídos esos pesos atómicos, vamos a iniciar nuestro planteamiento de regla de 3. Es decir, tomamos 195 gramos, eso le corresponde al platino. Se relacionan con 4 gramos de hidrógeno. Planteamiento inicial de la regla de 3. ¿De dónde van a surgir los otros dos? De la pregunta que nos da el ejercicio. ¿Cuántos gramos de platino? Entonces, buscamos la columna de platino. La de la izquierda es decir, ¿cuántos? Que sería X gramos de platino. Se van a poder combinar con, dice, 800 gramos de hidrógeno. Muy bien, ahí está nuestro planteamiento de regla de 3. Procedemos a multiplicar de manera cruzada. Quedándonos finalmente, 195 gramos de platino. Se van a multiplicar con 800 gramos de hidrógeno. Y el valor 4 que vemos allí, que está opuesto a la incógnita, siempre pasa a dividir 4 gramos de hidrógeno. Automáticamente vemos que se simplifican las unidades de gramos de hidrógeno. Y nos van a quedar los gramos de platino como nos pide el encógnito. Procedemos a multiplicar o primero simplificar y luego multiplicar y dividir. Agilizamos los cálculos con nuestra calculadora. Dice, 195 por 800 dividido entre 4. Como vemos aquí, 195 por 800 dividido entre 4. Nos queda 39.000 gramos. 39.000 gramos de hidrógeno. Si alguna vez le pidiesen expresar en otra unidad de medida que no sea el gramo, que es la unidad convencional para esta clase de ejercicio, y le pidiesen kilogramos, no olviden que un kilo tiene mil gramos, van a dividir este resultado entre mil. Estoy poniendo el rojo. ¿Por qué mil? Porque vamos a expresar en kilos. 39 dividido entre mil. Simplificamos los ceros. Me quedaría 39 kilogramos de hidrógeno. He hecho esta conversión para explicarles porque no siempre le van a pedir en gramos, le pueden pedir en otra unidad. Si solamente le piden en gramos, ustedes simplemente dejan 39.000 gramos. Pero he hecho la conversión. Convertirlo en kilogramos, dividimos entre mil, porque un kilo tiene mil gramos, la respuesta final, 39 kilogramos de hidrógeno. Es decir, que para combinar 800 gramos de hidrógeno, así casi un kilo de hidrógeno, se van a requerir 39 kilos de hidrógeno para obtener el hidruro plático. Queda demostrada la ley de la conservación, perdón, digo, de la composición constante de Pro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!